Entra en el enlace de la descripción para que veas una lista completa de los presidentes de Venezuela desde 1958. 1958 Wolfgang Larrazaba al presidente de la Junta de Gobierno. 1958-1959 Edgars Sanabria presidente de la Junta de Gobierno. 1959-1964 Rómulo Betancourt 1964-1969 Raúl León 1969-1974 Rafael Caldera 1974-1979 Carlos Andrés Pérez 1979-1984 Luis Herrera Campos 1989-1993 Carlos Andrés Pérez 1993-1994 Ramón José Velázquez 1999-2013 Hugo Chávez Frías 2013-2019 Nicolás Maduro Moros Entra en el enlace de la descripción para que veas una lista completa de los presidentes de Venezuela desde 1958. sinners have a Nicolás alguma need e pain nữa when the